Música Señores voy a cantarles de versos una docena para recordar a un hombre llamado Jesús Cadena Decía Jesús Cadena, abrochándose a una escuela Esta noche voy al baile, a bailar con mi Chabela Música El baile había comenzado, de mucha volta y corrido Chabela andaba en los brazos, un hombre desconocido Música Sus amigas le decían, Chabela no andes bailando Ay anda Jesús Cadena, y por qué anda preguntando Música Decía la abuela Chabela, tirando una carcajada No tengan miedo muchachas, ya conozco mi boyada Música Andaba Jesús Cadena, más enojado que un gallo Esas trenzas de Chabela, son riendas pa' mi caballo Música Echó mano a su pistola, para darle de balazos Chabela le habló de frente, venga se pegó a mis brazos Música Decía la abuela Chabela, de lágrimas derramando Perdóname esta ocasión, sígueme Jesús amando Música Jesús contestó enojado, chabela apartarte sola Voy a guardar en tu pecho, las balas de mi pistola Música Jesús sacó su pistola, destino le disparó Los volaron por el viento, y no fue el que le pegó Música Ya con esta me despido, abrochándome una escuela Aquí terminó cantando, versos de Jesús Cadena Música 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 Música